Silver on deck, silver on deck Señoras y señores, me voy a presentar A la fiesta que les va a tocar Venimos de Colombia a ver la fratical Y solo queremos, ponernos a gozar, oye La treinta y tres, le está drogando Todo el mundo tiene que estar vacilando Si alguien me pregunta a mí por qué Oye, no tiene que estar vacilando And thank you dancer